Muy buenas jefe de mí, bienvenido a Ingeniero del Revit 12. Este es el último vídeo que subiré a esta lista 3D hasta septiembre. La semana que viene tenemos una cita para un directo y luego ya nos vemos en septiembre. Aquí Luis de Santa María para hablarte de las coordenadas de Revit, un tema que muchas veces se queda atascado y muchas veces es muy problemático, pero ya verás que es muchísimo más fácil cuando te lo explica un poquito a poco. Yo en este curso de Revit he estado trabajando con la torre Celsa haciéndola desde el principio, desde cero. Bueno, ahora mismo la tengo vacía porque os quiero enseñar los puntos. Voy a encenderlo, que lo veáis y voy a encender también los vínculos porque si no queda muy triste. Si no te has enterado cómo ha surgido una torre así de la nada, puedes empezar a ver el curso de Revit desde el principio. Este entorno maravilloso que está aquí modelado, ¿por qué no ha aparecido? ¿Cómo se ha modelado durante el curso de Revit todo esto? Porque era solamente hacer suelos, techos y paredes que ya hemos explicado cómo se modelan en episodios anteriores y no quería repetirme más que bajo. Y también porque esto lo hemos utilizado para hacer las visualizaciones del curso de Lumion Genius. Esas visualizaciones que si vais a la página de Lumion Genius pues veis cómo ha quedado. Claro, necesitamos darle un nivel de detalle a esto para que quede así, pero es que yo he vivido en frente de la torre Celsa. Esto es como estar aquí y no, no es una foto 360. Esto es realmente una imagen obtenida en el curso de Lumion Genius. Pues necesitamos darle bastante más detalle de lo que se le va a dar en un curso de Revit de fundamentos, que es donde estamos ahora. Por eso no habéis visto cómo yo modelaba esto. Pero todo lo demás, el edificio, los links, todo lo habéis visto en un curso de Revit. Quiero dar las gracias por cierto a los 12.500 jefes del BIM que nos seguís. Yo cuando empecé esto jamás pensé que nos iban a llegar a seguir. 12.500 almas, jefes del BIM, seres humanos y la verdad que me impresiona cuando entro al canal y veo tanta gente me da un poco de miedo. Es como estar dando una conferencia para mucha gente todas las semanas. Me alegro mucho de que estéis. Gracias, gracias, gracias por seguirnos. Vamos a lo que nos ocupa, que son los puntos de las coordenadas de Revit. ¿Cómo funciona el sistema de coordenadas? ¿Qué son las coordenadas compartidas? ¿Y por qué hay tanto hype con este tema? ¿Por qué hay tanto problema? En nuestro archivo, si yo le diría vg, ahora mismo estoy en Revit 2021. Le voy a ir pasando entre Revit 2021 y Revit 2019 porque sí que han cambiado un poquito las cosas y quiero que tú estés actualizado. Así que vamos con ello. Voy a coger todo y lo voy a apagar y voy a dejar solamente los puntos de emplazamiento, que son estos tres. Origen interno, punto base de proyecto y punto de reconocimiento. Si yo le doy a aceptar, puedo ver dónde está ubicado físicamente mi archivo. Recuerda que los sistemas de coordenadas nos sirven para definir dónde está físicamente un edificio, dónde está físicamente un objeto en torno a unos ejes que nos hemos inventado nosotros cuando el sistema terrestre, ¿no? Si veis aquí en mi proyecto me salen un montón de puntitos. De hecho voy a apagar los links para que lo veáis más claro. Si quito los links no me aparecen ya esos en grisecillo y solamente me aparece esto. Lo voy a encender para que lo veáis. Pumba, pumba, pumba. Es decir, que cuando yo estoy trabajando con Revit, si tengo vínculos asociados, las coordenadas de estos vínculos me aparecen en gris clarito, cosa que es muy útil para saber si todo está en el mismo sitio o si, como en este caso, hay coordenadas en distintos sitios. Apago los vínculos. Y ahora, ¿cómo funcionan cada uno de estos puntos que son? ¿Por qué hablo de tres puntos? Voy a irme a un archivo completamente en blanco de Revit 2021 donde tengo extendidos estos tres puntos. Ojo, porque si trabajas en Revit 2019, lo voy a sacar un momentito aquí. Si yo le traigo aquí a VG como hacía antes, este lo tengo en inglés. Y si veis aquí te viene Survey Point y Create This Point, pero ni resto, ni resto madre mía, pero ni rastro del origen de coordenadas. Porque hasta la versión de Revit 2020 este origen era un punto invisible, era el punto misterioso que todo el mundo sabíamos que estaba ahí, pero realmente no se veía. ¿Cómo cojo cualquiera de estos puntos y qué hacen cada uno? Punto de origen del proyecto. En 2021 se ve. ¿Cuál de ellos es? Si le vais dando al tabulador lo vais a ver enseguida. Me pongo encima de este y pone punto base del proyecto, Project Based Point, el redondito, ¿vale? Voy a moverlo. Luego me pongo encima de este emplazamiento, punto de reconocimiento. Esto sería Survey Point, si estáis en inglés. Y este no me lo deja coger, ni me deja hacer nada, le doy al tabulador y no me deja en la vida. ¿Por qué? Porque este es el punto de origen. Y ese punto de origen se fija según tú abres el archivo de Revit. Te aparece ahí, ya por defecto, ¿ok? Este punto de origen, ¿por qué es tan importante y por qué todo el mundo quiere saber dónde está y por qué lo han incluido de repente en las versiones 2020 y de 2021? Para trabajar con RAID es muy importante saber dónde está porque si dibujamos cosas a más de 16 kilómetros de él, esto salía en la página de knowledgeautodesk.com, about the maximum distance limit, se llama el artículo, y esto es en concreto de 2018. 72 kilómetros de diámetro, es decir, 16 kilómetros de distancia al punto de interno de origen, que ya os acordáis de que era invisible en 2019 y anteriores. ¿Esto qué supone? Pues por ejemplo, si tú estás haciendo un proyecto grande, un ferrocarril, una línea de metro, algo así, te vas más allá de estos 16 kilómetros desde este punto, desde el punto de origen, empieza a ver cosas raras, pues empieza a deformarse, empieza a fallar. Tú te acercas a los muros, por ejemplo, lo que estás dibujando y empiezan como a temblar, etc. Y no os voy a hablar más de esto de las deformidades porque hicimos un artículo, hicimos un artículo que está aquí sobre errores de las coordenadas de Revit que no sabías ni que existían, en la que os describimos absolutamente todos esos errores. Ahí, en el artículo, hay que leer niños y niñas y suscribiros al canal de Especialista 3D. Estábamos en el punto este de origen y lo que voy a hacer es mover un poco las cosas para que veáis cómo funcionan. No lo voy a hacer directamente con el proyecto grande de datos de Cepsa, porque si no, no vais a entender absolutamente nada. Voy a hacer sencillamente un modelo limpio, estoy en 2021 y voy a colocar unas cuantas cosas por aquí. Vamos a meter por aquí unas cuantas sillas. Estas son muy famosas las sillas de Corvoo y vamos a transformar esto en un vínculo. ¿Cómo lo voy a transformar en un vínculo? Pues lo voy a coger en el grupo y lo voy a llamar vínculo 1 y voy a aceptar, le voy a decir que me lo vincule. Esto lo que hace es automáticamente transformar cualquier cosa que tengas en un archivo en un vínculo. Sí, se usa bastante porque es una forma de asegurarte de que todo está en el mismo sitio. Entonces muchas veces empezamos los proyectos todo en el mismo sitio de escopo y luego lo pasamos a otros proyectos por el hecho de que nos aseguramos de que estamos usando lo mismo. Otra cosa que se suele hacer es copiar el proyecto, borrar lo que hay y empezar desde el mismo. Lo voy a reempezar con un nuevo archivo de proyecto y lo que me hace aquí es nombrarlo. Me ha llevado a la parte de familias, lo cual es muy peligroso que se graben ahí cosas, no lo recomiendo para nada. Pero bueno, voy a guardar aquí igual que el nombre del grupo y lo tendría en otro archivo. Veis que el origen, me lo pone desplazado hacia este lado, ya no está en el mismo sitio en el que estaba cuando estaba vinculado y veis donde me ha plantado aquí un punto de reconocimiento. O sea, me lo ha movido, me lo ha desplazado, ya no están en las mismas coordenadas. Y ese punto de origen, sin embargo, sí que está en el mismo sitio, me lo ha mantenido. Y ese es un punto muy importante. Cuando tú coges un objeto y le das a copiar y le das a pegar alineado en el mismo sitio, lo que está cogiendo como base es ese punto de origen. Por eso te dice, pegar entre elementos con subroyectos, opciones de diseño o archivos con coordenadas compartidas. Y veis que me sale en el mismo sitio, a pesar de que las coordenadas no son las mismas ni de chiripa, porque las estamos viendo aquí. Que este se me ha movido. Pero como lo que está tomando como referencia ese punto de origen, sale bien, sale en el mismo sitio. Yo ahora mismo tengo dos objetos que están exactamente colocados en el mismo sitio. Se dio a control Z, está en el mismo sitio porque está tomando como referencia ese punto de origen. Vamos con el siguiente punto, que es el punto de reconocimiento, que creo que se entiende muchísimo mejor cuando uno empieza a mover esto. Cuando empiezas a mover el punto de reconocimiento y ves que siempre se queda en el 000, da igual donde lo pongas, siempre es el 000, lo entiendes perfectamente. El punto de reconocimiento es el 000 de nuestro proyecto. Es como el 0 que nosotros entendemos y mucho ojo con este punto, porque es el que se usa cuando utilizamos coordenadas compartidas. Es decir, es un punto muy 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 importante a la hora de trabajar en proyectos colaborativos o con diferentes archivos. Si os fijáis, al yo ir moviendo esto, este otro ha ido cambiando sus coordenadas. Este otro que antes estaba en el 00, ahora tiene una elevación de 11. Si yo muevo el punto de reconocimiento y lo pongo súper arriba, este me va a dar con coordenadas negativas, menos 17. Así que muchísimo, muchísimo ojo con este punto de reconocimiento. Cuando exportas las coordenadas compartidas, este es el punto al que se refiere. Si queréis que hable de coordenadas compartidas y cómo funciona, lo tenéis que dejar abajo en la descripción. Por último, tenemos el punto base del proyecto. Aquí ponen las coordenadas de emplazamiento compartido, te ponen ángulo al norte real. Este punto tiene una ubicación en cada proyecto diferente. No puede compartirse, digamos, este punto de Revit. ¿Por qué hay dos puntos así tan principales? ¿Por qué viene bien tener este punto base del proyecto contra este punto de reconocimiento? Imagínate que yo tengo un archivo como este que hemos visto, la Torre Cepsa. Y yo aquí, aunque ahora mismo solamente sean los puntos, tengo vínculos. Ahora voy a encender las categorías de modelo y tengo objetos de modelo. Voy a encender todo para que lo veáis. Tengo objetos de modelo y tengo vínculos. Claro, si yo estoy compartiendo coordenadas entre mi entorno y mi torre, el punto este de reconocimiento, que es este, el Survey Point en inglés, va a estar en el mismo sitio porque yo voy a estar compartiendo las coordenadas. Ese lo voy a intentar poner en el mismo sitio, tanto con el del emplazamiento con el de las torres. Pero imagínate que yo en mis planos quiero que el punto cero de mi torre sea pues a partir de aquí, porque es donde estoy entrando a nivel de recepción, pero mi punto cero de mi emplazamiento pues igualmente no es a que sea desde aquí que empieza una boca de metro muy importante y entonces desde ahí empieza a subir porque es la distancia vertical que tiene que recorrer una persona. Por ejemplo, en este caso el de reconocimiento lo voy a tener en el mismo sitio, el triangulito azul, pero el otro, el punto base del proyecto, lo voy a tener donde a mí me venga bien para acotar mis planos, tener una referencia, etcétera. Entonces ahí estriba la diferencia entre este puntito circular y el otro triangular, que hay que tenerla muy muy en cuenta. Voy a dejarlo hasta aquí una primera parte, creo que está bien para entender los distintos puntos de Revit. Si queréis que os hable de ello más en profundidad dejadme en los comentarios, si no directamente pasaré a otro tema en el siguiente curso de Revit, que no sé cuántos vídeos me quedan, mucha gente me lo preguntáis. Súper importante, si estás viendo este vídeo el mismo día que sale, las formaciones de mediciones de especialistas 3D están abiertas hasta el día 24 a las 11.59 hora de España Península. Si no sabes qué son y no sabes lo que te estás perdiendo, creo que lo más completo que he visto en mediciones BIM ever, pues te voy a dejar un enlace, nunca sé hacia dónde señalar, pero por aquí saldrá, para que les eches un vistazo antes de que cerremos. Quería informarte de que el día 30 tenéis la última cita con nosotros antes del verano, día 30 de julio de este mismo mes. Vamos a hacer un directo con Patricia Krause y Jesús Suárez de Caneco. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de temas de cálculo eléctrico, que en los directos anteriores nos preguntasteis un montón por ello, y entonces queremos hacer una demostración práctica de cómo funciona y atención, porque se va a sortear una formación de Caneco, que os voy a dejar por aquí los detalles, en este directo os lo diremos, pero os voy a dejar por aquí todos los detalles de directo y lo que se sortea y todo durante el directo, así que te recomiendo muchísimo que vengas. Y después del día 30, en el canal de especialistas 3D, nos vamos a publicar vídeos hasta el próximo 3 de septiembre. Ha sido un año duro, ha sido un año diferente y creo que todo el equipo se merece mucho un descanso. Vente sin duda al directo del día 30, creo que te va a servir mucho para el tema de instalaciones eléctricas y nos despedimos. Bueno, yo estaré también en el directo, pero me despido hasta el 3 de septiembre. Los compañeros que estáis suscritos de especialista 3D. Os vamos a preguntar hacia dónde queréis que vayamos, hacia dónde no queréis que vayamos. Lo hacemos mucho, igual lo hacemos en un directo con vosotros. Haremos un pequeño concurso con vosotros cerrado para saber vuestra opinión, vuestra valoración. Y me he enrollado muchísimo, así que ya me despido.